Güey, si son Nah, a lo mejor no es, güey, la estamos confundiendo Si es, güey Si es tu morra No, no, güey ¿Y quién es ese güey? Pues lo peor todo es que se supone que es mi pinche amigo, güey Nah, no, no, ese ya son, mamá Como ya pinche risa y risa, ¿eh? Ya ni contigo haces eso, güey No, a lo mejor no es, güey, a lo mejor no... Si es, güey A ver, vamos... Márcale Sí, a ver, déjame A lo mejor no es, güey A ver, déjale, marco, lo voy a poner en el tabús Mira Ya está en el tabús Mira Puta madre Tecla y suscríbete ¿Ya ves? ¿Bueno? ¿Bueno? ¿Qué onda? Hola, amor Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, también ¿Qué haces? Acá en el trabajo, ¿y tú? Ah, no, jale No, yo ya salí Ah, qué bien Oye, pero porque se oye como que estás afuera Ah, porque se le llamaron de comida Ah, ok ¿Segura? ¿Segura? Pues sí ¿Dónde más puedo estar? No, está bien Este, sí, este, ¿a qué hora sales hoy? Ahorita es como unos 40 minutos más Ah, ya está, pues No, pues ahorita te veo, pues Andaré No, güey, te amo Bye Bye Puta madre Ah, ya volvió, güey A ver, déjame le marco a este güey ¿Qué estará diciendo? Ah, qué maldado Se supone que es mi mejor amigo, güey Se supone que estoy casado con ella Bueno ¿Qué onda, güey? ¿Qué onda, güey? Hace milagro que me marcas ¿Cómo andas? Bien, ¿y tú, güey? ¿Cómo andas o qué? Bien, bien, güey Oye, ¿dónde andas o qué? Acá en el cine, güey Vine a ver la del chango ese El King Kong ¿Cómo se hace, güey? Ah, sí ¿Y andas solo o llevaste morrita? No, ando solo, güey No, no, me quiso acompañar, güey Ah, ok No, ya está, pues, güey Ah, güey ¿Qué onda, te sientes tú o qué? No, iba a hacer un mandado Pero nomás quería ver si es un paro Pero no, así está bien Ah, bueno, ahí está Igual cualquier cosa me avisas, güey Sabes que acá andamos con lo que sea Sí, está bien Hola, chido No, no, no A ver si es cierto Espera, güey No, que me sientes, sigue Nos vamos pa' allá ¿Tú qué no estabas trabajando? ¿Y qué haces tú aquí? Pues te estoy siguiendo Porque ya me habían dicho ¿Dicho qué? Pues que andabas con este güey Tú eres mi mejor amigo, cabrón Ay, pero no está pasando nada Ay, los mide la pinche manita No te hagas Pues solamente le estaba viendo la mano Ay, sí Ahora eres bruja pa' leer la mano, ¿qué? No Ya, díganme la pinche neta Ay, pues ¿sabes qué? Sí, pues me enamoré de él O sea, está bien, ¿verdad? O sea, si te enamoraron Pues sí, está bien No hay pedo Pero no chingas Son hermanos Pues el amor, es el amor No, cual pinches locos Vámonos, güey Vámonos ¿Por qué son hermanos, güey? Son hermanos, güey Mami Bueno, dejo, voy con mi prima, güey Si quieres salir